Buen día a todos, buen día a la audiencia, a los televidentes, y la verdad que sí, estamos muy contentos de anunciar una nueva fiesta en las delegaciones, acá, recibiéndolos en la municipalidad, junto al intendente, a la comisión organizadora, a la delegada municipal, y la verdad es que todas las partes venimos trabajando mucho, acompañando desde nuestro lugar a esta gente de Comodoro, estos vecinos que trabajan tan fuerte para poder lograr una fiesta impecable como cada año. Bueno, Andrea, contanos los detalles de cómo va a ser el programa, cuál es la propuesta para la gente, a ver. Bueno, buen día, gracias a todos por invitarnos, y bueno, la fiesta comienza el día sábado, a las 20 horas, con un festival folclórico adentro del salón del Club Agrario, eso va a tener un costo de 500 pesos la entrada, y vamos a terminar con un baile. El día domingo va a empezar a las 11 de la mañana con prueba de riendas, después va a haber una danza ecuestre que va a estar a cargo de Silvina Flores y la gente de Ballet Estambas Nativas e Integrarte, y Felipe Amado. Después vamos a tener escenario al aire libre frente a la delegación, donde es el escenario del desfile. Vamos a tener también el encuentro de Peña frente al escenario, y después tenemos el Paseo Criollo, donde están las instituciones locales, va a estar Papel Nono, va a estar la gente de la maquinaria antigua, que todos los años nos acompañan. Después, bueno, por supuesto, las postulantes a flor del pago, bomberos voluntarios, las escuelas, o sea, con sus centros de estudiantes, y va a estar la gente de Papel Nono, también este año con nosotros, y después, bueno, los centros tradicionalistas y las tropillas. Terminado esto, va a haber un entrevero de tropillas, que fue en el año 2019, fue un éxito y fue lo que más se destacó. Todas estas actividades van a ser al aire libre y de forma gratuita. Después, a partir de las 19 horas, en el salón del Club Agrario, ahí sí, otra vez se cobra entrada, por supuesto, que va a costar mil pesos, donde va a ser el concurso propiamente dicho, la elección de la flor del pago, y los números artísticos. Bueno, con respecto al concurso, ¿cuántos participantes se han anotado o están ya inscriptos? No, todavía no se sabe, porque hay tiempo, estará mañana a la tarde para presentar el chorizo, para hacerle el análisis de triquinosis como corresponde, para tener todo bien en regla. Bueno, y ustedes para la venta, por supuesto, como siempre, van a tener gran cantidad de chorizos, ¿no? Sí, se han faenado 50 capones, y más o menos van a quedar 1.200, 1.300 kilos de chorizo seco para la venta. Que nunca alcanzan. Espero que está vecino. Y sí, como se presenta el clima, creo que tampoco va a alcanzar, y además por los comentarios que se escuchan, creo que va a ser un éxito. Bueno, vamos a hablar con la señora también, que supongo que es integrante de la Comisión de la Biblioteca, ¿no? Florencio López, que junto al Club Agrario organizan esta actividad, ¿no? Sí, soy integrante de la Comisión de la Biblioteca Florencio López, y para nosotros esta fiesta es un evento cultural. Es un evento cultural por la enseñanza que le dejamos a los jóvenes. Es un pueblo de campo, que es agricultor, básicamente ganadero, productor de miel, etcétera, etcétera. Y podemos demostrar que de la producción de cerdos, le agregamos valor a la carne del cerdo, produciendo el chorizo seco. Así que para nosotros, por eso es un evento cultural. Muy bien, Intendente. La satisfacción de que la gente esté movilizada para generar cosas, ¿no? Sí, yo digo que realmente ya desde hace bastante tiempo, nosotros desde que asumimos, sentíamos que debíamos preocuparnos desde afuera hacia adentro, y una de las formas de empezar a tener una mirada bastante profunda sobre el distrito, en todo su territorio, eran las fiestas populares. Que en cada lugar son hechos sociales, porque vienen, no solamente el vecino del lugar y la vecina del lugar participa, sino aquellos que vivían allí y se fueron a vivir a otro lugar, ese día vuelven a ver a sus amigos, a ver a su... y a estar en la fiesta. Y por eso, digo yo que eso nunca debemos perderlo en el territorio. Y esta comisión de Comodoro da gusto a ayudarlas, porque trabajan mucho ellos, y entonces el Estado no es el único quien hace los aportes, ellos hacen los propios y nosotros ponemos lo que falta, en todo caso. Y a veces tampoco alcanza lo que falta, porque siempre falta más de lo que se necesita, pero bueno, también en septiembre, el 9, tenemos la fiesta del agricultor en Irala, y tenemos el 20 y pico la de Guarnes en septiembre. Y intentamos que cada una de ellas tenga su propio estilo, su propia fuerza, y que la gente vaya a verla. Así que estamos muy felices de poder... Y después de tanta preocupación, después de tanto tiempo donde estuvimos todos encerrados, nuestra gente necesita salir, recrearse, y este es uno de los motivos y de los momentos en que se puede hacer. Así que siempre estamos atentos a esa situación, y por supuesto vamos a estar el domingo, que además de todos ustedes que van a ir, no solamente a cubrirlo, sino a comerse algún choricito seguramente, van a venir medios nacionales también, que nos han consultado para poder tomar imágenes de la fiesta, que ya han venido en unos días de la televisión pública, van a volver el fin de semana, y van a estar otra vez en la fiesta del caballo, donde probablemente se televisen directo al menos una parte de la fiesta del caballo. Así que bueno, estamos trabajando mucho para poder que se vea y que se note una fiesta que viene muchísima gente de afuera, y que van a venir legisladores también, que ya me han comentado que tienen ganas de acompañarnos. Así que va a ser una linda jornada, creo que el tiempo va a acompañar, y eso es muy importante. Un gran desafío también, ¿no? Hacer esto. Sí, el desafío es grande, pero también el compromiso de la población es muy grande. Entonces, por eso digo yo que da gusto ayudarlos a estas comisiones, porque ellos hacen todo, hace muchos meses que están engordando los capones, y después escarneando, y después haciendo la factura. Y la verdad que a uno aprende, porque hablan mucho con ellos antes, y ponen tantos kilos, y quedan tantos, y se vende a tantos. Y la verdad que después de dos años de no hacerse la fiesta prácticamente, el recurso que tiene la institución no es mucho. Entonces, esto tiene que servirles para... Porque todo lo que después se recuperan y hacen así de recursos económicos, lo invierten en el club. Y la verdad que es lo que nosotros debemos cuidar, de que finalmente ese recurso económico lo tengan para poder hacer obras, para que el año que viene el club esté mejor, la fiesta sea mejor. Así que la verdad que entiendo, y ellos seguramente, que son los que trabajan, podrán contestar con mayor precisión esto del compromiso, pero también la satisfacción de haber trabajado mucho y que el domingo no quede ningún chorizo ahí dando vuelta y que se lo lleven todo a la casa. Bueno, Andrea, querías agregar algo. Sí, yo lo que quería era agradecer, agradecer a todos los que están, los que acompañan, los que trabajan, al señor Intendente, a todo el personal de la municipalidad, porque hay muchísimas áreas afectadas a la fiesta del chorizo y estamos molestando y llamando, y traeme y llevame y me falta. Bueno, eso es fundamental. A toda la gente, al pueblo en general, porque el pueblo está... Hoy ves que hay casas que se están pintando, cosas que se están acomodando, y bueno, eso hace que se haga un lindo movimiento, la colaboración, porque uno llama, que precisan, precisan, mozo, precisan... Bueno, y eso hace que la fiesta se pueda hacer y que, bueno, es todo un movimiento. Hay muchísima gente trabajando atrás, hay mucha cosa por hacer, y bueno, eso es la fiesta del chorizo. Y bueno, invitarlos a todos los que nos quieran acompañar el sábado 13 y domingo 14 en Comodoro. Bueno, muy bien.